Gracias por continuar con nosotros. Del 25 al 30 de julio se llevará a cabo en Sonson la Semana Ambiental. Diversas actividades se llevarán a cabo en busca de generar conciencia en torno al cuidado y conservación del medio ambiente. Información de interés en Sonson TV Noticias. ¡Gracias! Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La Semana Ambiental iniciará con la recolección de material post-consumo en las instalaciones de Sarima. Pero este año queremos visibilizar mucho la Secretaría y también como premiar a la comunidad que ha estado puesta en juiciosa con este tema, con esta recolección. Y vamos a estar ubicados en la entrada de la Secretaría, en la entrada de Sarima. Ahí vamos a tener una carpita, vamos a tener sonido, vamos a estar ahí pues súper empoderados del tema, recibiendo. Porque como le parece que los principales almacenes electrodomésticos se vincularon a esta propuesta ambiental y nos van a hacer unas pequeñas donaciones, pues unos regalitos, llamémoslos así. Entonces lo que queremos es premiar a las personas que van a venir esta tarde a entregar su post-consumo. Y al finalizar de la tarde vamos a hacer las respectivas rifas con la vinculación de estos almacenes. Cabe resaltar que recibimos equipos, aparatos eléctricos y electrónicos no intervenidos, pilas, baterías, medicamentos vencidos, llantas, iluminarias que no estén quebradas. Y bueno, todo este tipo de cosas la mayoría de personas ya conocen para que se animen y participen pues este día. Esto es lo que será el día lunes 25 de julio. El martes 26 de julio estarán en la plaza principal de 9 de la mañana a 3 de la tarde en jornada de vacunación para perros y gatos. Esto es marcado en la tenencia responsable de mascotas. El día miércoles 27 de julio nos vamos a hacer una toma también en el parque principal. Se viene Cornare con todos los servicios que manejan a nivel regional en la zona páramo, con todos los servicios de promoción y educación. Los voy a leer para que no se me pase ninguno. Es una jornada de servicios ecosistémicos y ellos traen un lema para ese día que es para el páramo más amor. Ese es como el lema. Entonces vamos a tener a Paladines, que es la educación ambiental que se viene trabajando desde la primera infancia, servicios ecosistémicos, la parte de cercano es que es conjuntas de acción comunal, manejo integral de residuos sólidos, el recurso suelo que lo estamos liderando con los abuelos de la casa del adulto mayor y tienen ya unas huertas súper espectaculares. Esa base va a estar ubicada en la regional páramo con ellos, sistemas regionales de áreas protegidas para Moe y Vida, Maitama. Entonces van a estar ubicadas las bases ahí de nueve de la mañana a una de la tarde. El jueves 28 de julio la jornada será en la vereda Naranjal Arriba con el grupo de mujeres recuperadoras del sector, quienes vienen realizando desde hace varios años un trabajo de reciclaje en la zona de influencia. Para el día viernes, entonces ya estamos otra vez acá en el casco urbano, vamos a tener una ponencia muy especial que se va a llamar Socialización del Índice de Desarrollo Sostenible del Oriente Antioquén. Eso es algo que un poquito más macro, vamos a tener invitados de las administraciones municipales, líderes comunales, empresarios, emprendedores, emprendedoras y organizaciones ambientales de los municipios de Argelia, Nariño, La Unión, Abejorral y Sonsón. Esto lo vamos a realizar en el Centro de Convivencia Ciudadana de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para el sábado 30 de julio se realizará una feria de emprendimiento local de 9 a 3 de la tarde, liderada por la Oficina de Emprendimiento y de 6 a 9 de la noche, concierto de música medicina en el parque principal.